Efectivamente, un hallazgo fue reportado por comunitarios de la ruta Naranjo Frontera, Tepén, reportan la localización de tres personas asesinadas de varios impactos de proyectil de arma de fuego. Esto ocurrió precisamente en la ruta que conduce hacia el Naranjo Frontera. Bomberos voluntarios de la 106 Compañía llegaron al lugar y localizaron y se percataron que efectivamente ya hacían tres cuerpos inertes sin vía con varios impactos de proyectil de arma de fuego. 11 de la mañana con 13 minutos. Continuamos con más noticias. Un microbus de venta de helados colisionó contra dos vehículos en el kilómetro 192 en jurisdicción de Santa Cruz, Verapaz. En el percance, 10 personas resultaron heridas, cuatro de ellas de gravedad.